¿Qué es la defensa del maíz en Tlaxcala? Mi nombre es Alicia Sarmiento Sánchez, yo vengo del estado de Tlaxcala, de un municipio que se llama Españita y mi comunidad se llama Vicente Guerrero. Cuando iniciamos la lucha de la defensa del maíz en Tlaxcala, propusimos una ley de defensa, pero una ley nacida desde la base campesina, para esto hicimos muchos foros de consulta, hicimos asambleas comunitarias, ejidales, entonces teníamos que ir de ejido en ejido, de comunidad en comunidad a informar qué son los transgénicos, qué estaban atentando contra nuestro derecho a la alimentación, Bueno, toda esa información que no llega a las comunidades, desafortunadamente no tenemos mucho acceso a la información, entonces de repente entramos en un proceso de ir informando, pero también se junta un proceso político de cambio de gobiernos, entonces muchos nos identifican pensando que íbamos tras esa parte de política, que para, no es que sea mala, pero en ese momento no nos interesaba esa parte, nos interesaba en otra cosa, y pues el sentirnos seguidos o perseguidos hacia donde íbamos, si era algo fuerte, o sea, no sabíamos si iban tras nosotros, si nos iban a atacar, o si solamente estaban viendo qué estaba sucediendo, pero sí te sientes sin mucha inseguridad. Los momentos más bonitos o más interesantes es cuando tú llegas a una asamblea de ejidos, donde a veces había entre 70, 90, hasta 200 ejidatarios, ejidatarias en estas asambleas, y que te pusieran toda la atención del mundo, y que tú vieras y escucharas a señores ya grandes de edad decir, no puede ser que tengamos que armar otra revolución para defender nuestro maíz, porque la lucha que Zapata hizo, o sea, fue una lucha de enseñanza, de aprendizaje, y no podemos permitir que vengan y nos lo quiten, ¿no? Y entonces el hecho de que ellos nos apoyaran, y de que todo el ejido nos apoyara, y dijera, sí, tenemos que hacerlo, y más emotivo fue cuando dijeron, declaremos a nuestros ejidos libres de la siembra de maíz transgénico y en defensa del maíz nativo, ¿no? Eso, guau, era padrísimo, porque mire, no solo es defender el maíz, nosotros defendimos también la soberanía alimentaria, la biodiversidad, el medio ambiente, la cultura, la identidad, o sea, defendemos muchas cosas tras del maíz. ¡Gracias!